¡Hola, chicos! Estamos súper emocionadas porque acabamos de ver el update en Bloxburg para el verano y está súper, súper increíble. Yo y Bloxie estamos listas con nuestra ropa de baño, nuestros lentes y estamos súper emocionadas y vamos a despertar a Goldie que no tiene la menor idea de lo que está pasando en Bloxburg. ¡Goldie, despierta! Tenemos que enseñarte algo increíble. Tengo sueño. Venga, dos minutos. ¡Vamos, Goldie, despierta! Te lo prometo que vas a estar muy contenta cuando veas la sorpresa. Quiero dormir un poco más porque a veces siempre sueño que algo pasa y siempre son sueños. Tengo los sueños más raros del mundo. ¿Esto es un sueño o es realidad? ¡Es realidad! ¡Mira a Bloxie! ¡Está lisa con su ropa de baño y todo! ¡Bloxie, esos son mis lentes de corazoncito! ¡Ni siquiera me pidió permiso para usarlos! ¡Vamos! ¡Cámbiate y te esperamos afuera! ¡Vamos, Bloxie! ¡Vamos a jugar! ¡Ya, ya estoy despierta! ¡Ay! Estoy contenta. Tengo mi ropa de baño de sandía y mi mochila de arco iris con unas cuantas cositas adentro para jugar. Y no sé qué habla Titi y Bloxie, pero sería bueno un update porque hemos tenido un año muy difícil, sí. Todavía estamos como en casa y todo, así que ¡un update! ¡Ew! ¿Qué pasa de dientes más fea? Nos va a hacer un poco más contentos, así que me imagino que va a ser divertido si Bloxie te están emocionadas. ¡Estamos listas! ¡Wii! ¡Wow! ¡No tomé desayuno! Tomaré un poco de Bloxie para quemar energía. ¡Vamos, Goli! ¿Por qué se demora tanto? ¡Goli! Es que ni siquiera salió el sol completamente. Relájate, Titi, es temprano. Y me gusta tu nuevo look. Pareces a Ariana Grande en el video de Side to Side. ¡Oh, gracias! Ok, ven. Ven, ven, ven para que vea la sorpresa. ¿Qué es todo esto? ¡Qué increíble! Tenemos... ¡Wow! ¡Un water! ¡Un water slide! ¡Un slip and slide! ¡Crayones para pintar! También tenemos burbujas, globos de agua, tenemos unas nuevas kites. ¡No lo puedo creer! ¿Y qué tiene Bloxie? ¡Oh, son burbujas! ¡Yo también quiero! ¿Hay burbujas para mí? ¡Oh, sí! ¡Gracias! ¡Ahí las veo! Bloxie, yo también tengo. A ver, vamos a probarlas. ¡Wiii! Y también tienes chalk. Tienes esas tizas para poder dibujar en la vereda. ¡Sí! ¡Qué divertido! ¡Cuántos colores! Voy a dibujar algo muy bonito. Ahí viene Bloxie que también se quiere copiar lo que yo estoy haciendo. ¡Wow! ¡Dibujé una casita como la de Peppa, Peggy! ¡Wow! ¿Ya entra abajo, Golly? Yo me voy a relajar un rato aquí debajo de la sombrilla. ¡Mira Bloxie! ¡Así se dibuja! ¡Mira! Voy a hacer otra casita. ¡Mira qué bonito dibujo! ¡Wow! ¡Mira! ¡Has dibujado figuras! ¡Wow! ¡Te quedaron muy buen! ¡Te quedaron muy bien! Si quieren, acá tenemos popsicles. En el color también es papel de la face. ¡A ver! ¡Oh! ¡Popsicle azul! ¡Parece que de mora! ¡Mmm! ¡Y el de Bloxie es de fresa! ¡Bloxie, cuidado! ¡Mira! ¡Se está comiendo hasta el palito! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Mmm! ¡Me encantan los helados de hielo! Voy a comer otro. Este parece que es de limón. ¡Oh, no! ¡Empezó a llover! ¡Pero no importa! ¡Nada va a cainar este día tan divertido! ¡Para nada, nada, nada! La lluvia o no, yo igual me voy a dejar de... ¡Hey! ¡Bloxie! ¡Me tiró un globo de agua! ¡Corre, pequeña! ¡Porque te voy a golpear con mi globo de agua! ¡Cuidado, Golly! ¡No muy fuerte! ¡Porque los globos duelen! ¿Ok? ¡Acuérdate que solo es un bebé! ¡Ok! ¡Pero no se para de mover! ¡No puedo! ¡No puedo tirarle el globo de agua! ¡Cuidado con ella! ¡Que es más chiquita que tú! ¡Hey! ¡Golly! ¡Me mojaste! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Bloxie! Enseñale a Golly cómo usamos el nuevo Water Slide, el Slip and Slide. A ver... ¡Wow! ¡Qué adorable! ¡Parece como un pececito! Yo también quiero probarlo. ¡Oh, yeah! ¡Oh, Bloxie! ¡Wow! ¡Qué un trabajo! ¡Ahora es mi turno hasta un lado! ¡Wiii! ¡Qué divertido! Una vez más Bloxy se quedó allí como en la mitad Ok, es mi turno Bloxy No, yo, es mi turno Lo siento Una a la vez por favor, se pueden hacer daño así Puedo hacer esto todo el día Bloxy, ¿qué haces con la manguera? Es también parte del lápiz y está echando agua Pero está lloviendo Quiero jugar un poco más Y quiero jugar con las kites Con el kite de mariposa Es un poco más difícil para los más grandes Usar este slip and slide Pero cuidado, Goldie No te avientes cuando es mi turno ¡Esto ya está tuyo! Me encanta ¡Wow! Me encanta tu cometa de mariposa El update tuvo nuevas cometas de diferentes colores Y están súper lindas Pero nos encantó la de la mariposa Y la de la pizza de pepperoni Cuéntenme en los comentarios si ustedes ya han visto el update del verano Salió uno hace unos días Pero me encanta muchísimo Me encanta cuando hay cosas para como hacer historias y jugar No mucho para construir porque yo no construyo muchas cosas en Boxster Como pueden ver mi casa la tengo hace como cuatro años Pero esto me parece súper divertido Perfecto para el verano En especial a todos nosotros que hemos estado en casa Y a veces tenemos que seguir en casa por lo que está pasando en el mundo Es como un escape divertido para jugar un poquito Y eso no es todo También tenemos nuevas bicicletas Nuevos patines y scooter Y esta bicicleta es muy especial Porque miren Puedo poner a Bloxy atrás en su pequeño como Como su silla de carro Y también puedes poner como otra persona atrás Como a Golly o cualquier persona más adulta Puede treparse atrás Y es súper cool Golly, enséñales tu nueva bicicleta Que también te hemos comprado Oh sí, tengo nueva bici Pero está súper linda Está en el garaje La voy a sacar Así que hay cosas súper divertidas Para hacer ahora en Bloxburg Espero que traigan más updates Un poco más a menudo Miren la bicicleta de Golly Qué cosa más preciosa Tiene rueditas así Pero no me importa Es muy divertida Es un poquito más lenta Pero es perfecta para mí De verdad que sí Voy a probar algo cool Miren Wow Ok, cuidado Eso pasa a romper Nuestra slip and slide Hemos tenido menos de un día Oh Se fue la lluvia Terminó de llover Ahora podemos irnos todas Como en familia A montar bici Cuidado Golly Quédate atrás mío Podemos ir a la playa Así que me encanta Que agregaron esto Porque a mí me encanta Montar bicicleta En la vida real Y a Golly también Así que Denle like Si a ti te gusta montar bici Es lo más divertido Porque puedes hacer ejercicio Y también te puedes movilizar Así que nos vamos A la playa O algo No sé El año pasado Hicimos un campamento De verano Si se acuerdan En estos meses De julio Junio Agosto Y creo que Todo lo nuevo Del update Va a ser perfecto Para hacer nuevos videos Ahí No se olviden De seguirnos En Roblox Les dejo la información En la caja de descripción Para que se puedan unir Cuando hago videos Y hago role plays El botón de join Va a estar abierto Para que ustedes puedan Venir al juego Que estamos jugando Así que no se olviden De hacer esto Darle like Y suscribirse al canal Los queremos muchísimo Y les traremos Más videos divertidos Muy prontito Adiós amigos Los queremos Bye